Con fuertes lesiones terminó un hombre luego de que fuera atropellado por un taxista que circulaba a exceso de velocidad. Los hechos se presentaron sobre el boulevard Francisco Cos, donde según el taxista José Ángelo Reyes Cordero circulaba de Poniente a Oriente, y antes de llegar a Venustiano Carranza, frente a la plaza del Congreso, Arturo Sánchez Alvarado intentó cruzar, pero fue embestido por el vehículo de alquiler. Para médicos de Cruz Roja, arribaron al lugar quienes atendieron a don Arturo, trasladándolo al hospital universitario. Policía y Tránsito tomó conocimiento de los hechos y ordenó el traslado del vehículo al corralón y detuvo al chofer para ser puesto a disposición del Ministerio Público. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.